Bien amigos de Univision Kansas City, me encuentro en Hendrick Chevrolet en Shiny Mission en Kansas, así que acompáñame a ver lo nuevo que nos traen. Y acá nos encontramos con Dalia Ortiz, quien es miembro de este Hendrick Chevrolet en Shiny Mission, Kansas. Hola Dalia y cuéntanos que tiene este dealership para nuestro público hispano. Sí, este dealership tiene servicios en español para todos los que quieran venir a comprar un coche. También en finanzas tienen a alguien que pueda hablar español y ayudarlos en eso. También gente que les venden los coches y yo, por ejemplo, que les ayudo a conectar sus teléfonos, a aprender todas las explicaciones que pueden agarrar con el coche y todo lo que tenga que ver con el coche. O sea que cualquier persona que no hable el idioma inglés y que solamente hable el idioma español, encontrará un servicio especializado acá en su idioma en este Hendrick Chevrolet. Sí, exactamente. Muchísimas gracias Dalia Ortiz por esas informaciones. Y junto a mí se encuentra Clarissa Santiago, quien es agente de ventas de este Hendrick Chevrolet. Cuéntanos Clarissa, ¿qué trae de nuevo este dealership para los clientes? Lo que tenemos nuevo para nuestros clientes aquí en Hendrick Chevrolet es nuestro centro de trocas, que tenemos todos tipos de celerados de $1,500, $2,500 y $3,500. Además de eso, también tenemos todos tipos de cabinas, como la cabina grande de cuatro puertas y también la cabina chica de cuatro puertas. O sea, tendrán un centro especializado en trocas o camionetas para los clientes, ¿cierto? Eso sí, cierto. Muchísimas gracias Clarissa Santiago por esas informaciones. Gracias a usted. Gracias.